Pero con otro tono, y más en este sonido llamado juventud latino. ¡Ahí va! ¡Písalo! ¡Ahí va la cumbia completita, completita, señor! ¡Un poquito de todo! ¡Dale bonito, señor amigo! ¡Música! 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 ¡La portada es a Colombia! ¡Música! 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Juébalo! Para Jueva y sus posadillas, baile de chancho ¡Vámonos! ¡Juébalo! ¡Juébalo bonito Raúl, los besos de la vida! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo wonderful! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo bonito! ¡Juébalo lindo! Para Ibai, Lalo, chicos locos Mollito Bici, y somos mis sabanqueros La gente de la estación de Zaharapa A ver, cimpadero, nos va conmigo el pezón A ver, cimpadero, que es la cumbia del sol Que leo la cumbia, cumbia del sol Que el horizonte de la estación de Zaharapa Y Santa Marta y Zaharapa Son obvios, dichos puñales A ver, cimpadero, que es la cumbia del sol Para Ibai, cimpadero, que es la cumbia del sol De Catarachas, Chiché Castroso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Latita mocha! ¡Y su novio está de junta! ¡Caiga! ¡Caiga! ¡A la cabaza! ¡Sandro Negro Mendoza! ¡Sandro Negro Mendoza! ¡Trofece 69! ¡Faizemploy Commen там! Ibai, Armando... ¡A la cruz! ¡OOOVOLLOVOLLOVOLLOVLLOVCharA en la Prix! ¡VOLLOVOLLOVOLLOVLLOVLO! Y PUEGO SU embracing classmates Mi cuerpo su mocking習 ¡VOLLOVOLLOVOLLOVOLLOXPIE! A ese invadero rosa conmigo este sol A ese invadero que es la cumbia del sol El sol, la cumbia, cumbia del sol Que bonito, que bonito Que contento todo se va bailando cumbia, cumbia en el sol A ese invadero rosa conmigo este sol A ese invadero que es la cumbia del sol La música de los barrios indígenas Último cachismo señor Último cachismo Los amores colombiados Amores colombiados Amores colombiados Las invadero rosa conmigo este sol Las invadero rosa conmigo este sol Los que llegan siempre al último Se va Se va Se va Se va Míndalo músico Amores colombiados Amores colombiados Amores colombiados Amores colombiados